Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Vamos a conocer la siguiente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua. El Gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El Gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial. Dado en Managua el día jueves 9 de diciembre de 2021 a las 4 y 30 pm. Firma Denis Moncada Colindres, Ministro de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República de Nicaragua. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.